Los puntos negros flotando que vemos especialmente cuando miramos un fondo uniforme como un cielo azul, una pared o un folio en blanco es una consulta bastante habitual dado que muchas personas lo experimentan. Estos puntos negros que se desplazan como si fueran pequeñas manchas volando, trozos de fibra o incluso como telarañas en realidad son pequeñas acumulaciones o grumos de humor vitrio, es decir la sustancia transparente y gelatinosa que rellena la mayor parte del globo ocular. A veces tenemos la sensación de que estos puntos se mueven delante del ojo como una mancha, en verdad están flotando en su interior y en ocasiones pasan por la zona central de nuestro campo de visión, en ese momento su sombra se proyecta sobre la retina y los vemos. ¿Qué causan las manchas volantes? Debemos tener claro que la causa de las manchas volantes es la condensación del vitrio, esto suele ser más frecuente a medida que envejecemos porque esta sustancia gelatinosa no se renueva, de hecho va perdiendo agua con el paso del tiempo. Si el proceso de deshidratación continúa se puede llegar a producir un desprendimiento del vitrio posterior, esto consiste en que el gel vitrio se separe de la pared posterior del ojo, cuando se produce el paciente puede que vea más manchas volantes o incluso destellos. Si esto llega a ocurrir tenga en cuenta que el desprendimiento del vitrio posterior no es grave, en realidad el problema es que al desprenderse puede tirar de la retina dando lugar a un desprendimiento de retina, esto sí puede ser grave y requiere tratamiento con láser lo antes posible. Entre los 50 y los 75 años de edad el humor vitrio se contrae y tira de la retina de vez en cuando, estos tirones estimulan la retina provocando la ilusión óptica de luz u objetos que parecen puntos o telarañas volantes. Estas manchas volantes conocidas también como flotadores vitrios y diopáticos no son perjudiciales. Entre las causas menos frecuentes pero más graves se incluyen desprendimiento de retina, desgarro de retina, desprendimiento del humor vitrio, cuando éste se separa por completo de la retina, hemorragia en el humor vitrio, inflamación del humor vitrio. A veces las migrañas causan síntomas en la visión como líneas blancas, parpadeantes en zig zag que aparecen por primera vez en el centro del campo visual y posteriormente se extienden por todo el campo visual, no como objetos individuales como los puntos volantes. Por lo general se resuelven en unos 20 minutos, primero desaparecen de la periferia del campo visual y luego del centro. Estos síntomas se conocen como migraña ocular o visual, también pueden aparecer síntomas similares o pérdida de visión parcial en un ojo durante unos 10 o 60 minutos, a menudo antes del inicio de una migraña, lo que se conoce como un aura migrañosa. En estos casos los síntomas están causados por un fenómeno en el cerebro, no en la retina. Los tumores del ojo son causas poco frecuentes de las manchas volantes. Los objetos extraños en el ojo pueden causar manchas volantes también, pero generalmente producen otros síntomas como pérdida de la visión, dolor ocular o enrajecimiento de los ojos que son más problemáticos que las manchas volantes. No todos los casos de puntos volantes o manchas requieren atención inmediata por parte de un médico. La siguiente información puede ayudar a decidir si es necesaria la valoración de un médico y a saber qué esperar durante la evaluación. Signos de alarma. En las personas con manchas volantes ciertos síntomas y características son motivo de preocupación, entre los que se incluyen aumento repentino de la presencia de manchas volantes, destellos repetidos de luz generalmente percibidos como un relámpago, pérdida completa o parcial de la visión, a menudo parece como si una parte de la visión estuviera cubierta por una sombra o cortina, una cirugía ocular o lesiones oculares recientes y dolor ocular. Ahora, ¿cuándo acudir al médico oftalmólogo? Aunque la mayoría de los casos las manchas volantes no son graves, las personas con signos de alarma deben ver a un médico tan pronto como sea posible. Pueden tener un trastorno grave del vitrio o de la retina y esperar un par de días o incluso a veces horas puede llevar a una pérdida permanente de la visión. Usted debería acudir a los oftalmólogos si notan manchas volantes con frecuencia. Si ve de repente destellos de luz o si notas cierta pérdida de visión, pues como hemos comentado, cuando el vitrio se separa de la retina podría dar lugar a un desprendimiento de retina. Si esto sucede, es un tema serio que requiere tratamiento lo antes posible. Las personas sin signos de alarma que hayan empezado a notar algunas manchas volantes deben acudir al médico en cuanto puedan, aunque es poco probable que un retraso de unos pocos días o incluso más sea perjudicial. El tratamiento para estos puntos o manchas volantes puede ser con cirugía láser. La idea es usar el láser YAG que vaporiza las manchas volantes con calor. Puede llegar a ver cómo estas partículas se evaporan y se convierten en pequeñas burbujas de gas. Otra alternativa sería eliminar las manchas volantes mediante la vitrectomía. En principio es una cirugía demasiado compleja como para simplemente querer hacer desvanecer unos puntitos negros que flotan. Por tanto, es esencial que el oftalmólogo valore su caso y decida si es una buena opción para usted. En la inmensa mayoría de los casos estas manchas volantes o puntos negros que aparecen en el ojo son totalmente inofensivos y tienden a desaparecer solos. Sin embargo, si el tema le preocupa siempre puede acudir al oftalmólogo para hacer una revisión. Las preguntas frecuentes del médico al afectado son ¿cuándo detectó por primera vez la presencia de los puntos en el ojo? Características de los puntos en el ojo, por ejemplo, forma, movimiento o si aparecen repetidamente, si se producen en uno o ambos ojos, si ve luces intermitentes o si ha perdido parte de la visión o tiene la impresión de que está cubierta por una cortina, si ha sufrido una lesión en el ojo o cirugía ocular, si están presentes otros síntomas como visión borrosa, enrojecimiento ocular, dolor ocular o cefalea, si sufre algún trastorno que pueda afectar la visión como diabetes o trastornos del sistema inmunitario. La exploración ocular es la parte más importante, el médico comprueba la agudeza visual, los movimientos oculares y la respuesta de la pupila a la luz, también explora los ojos para detectar enrojecimiento y el campo visual para localizar posibles áreas de pérdida de visión. La oftalmoscopía es la parte más importante de la exploración del ojo, el médico utiliza en primer lugar gotas para dilatar las pupilas, después utiliza un oftalmoscopio con luz con lentes de aumento que ilumina la parte posterior del ojo para explorar el interior de los ojos, incluyendo la mayor área posible de la retina. En resumen, si estos puntos o manchas en el ojo son temporales, aparecen de vez en cuando, no debemos preocuparnos, pero si son permanentes y vienen con otras dolencias, entonces debemos acudir al médico lo más pronto posible. Esperamos que esta información te sea de utilidad, si te gustó te invitamos a suscribirte a nuestro canal tips y consejos de salud para recibir más información de interés en el futuro y no te olvides de hacer clic en la campanita al suscribirte para avisarte cuando subamos nueva información. Si tienes alguna consulta o deseas compartir algo con nosotros, déjanos un comentario acerca del tema que con mucho gusto lo responderemos. Gracias por acompañarnos en este vídeo, te esperamos en el siguiente, hasta pronto.